Muy buenas tardes, tengan todas y todos compañeros diputados, integrantes de esta decimosexta legislatura, al público que nos ve a través de las redes sociales y con el permiso de la mesa. Creo que hoy estamos un poco distraídas y es que la distracción viene generada por la indignación que estamos viviendo por los actos de violencia política en razón de género. Y es que hoy hago uso de esta tribuna para solidarizarme con la ciudadana Laura Fernández. Pues vivir violencia política de género no está bien, no es chévere y creo que muchos aquí hemos vivido violencia y no nos hemos quedado calladas, hemos tomado esta tribuna para denunciarlo de manera frontal, porque si algo no vamos a hacer las mujeres hoy en día es ser partícipes de que otra mujer esté siendo violentada. No se vale que se minimice el trabajo y la capacidad por el hecho de ser mujer. No se vale que actualmente, y como ya se han reformado las leyes, sigan habiendo pensamientos retrógradas de que por el hecho de ser mujer no se tiene la capacidad. De que se nos diga que porque no tenemos un buen cuerpo o porque la manera en la que nos expresamos se nos violente, porque tenemos la capacidad para legislar, porque tenemos la capacidad para desarrollarnos en cualquier ámbito de trabajo, en la familia, con los hijos. Hoy quiero también exhortar a las autoridades competentes a que investiguen los hechos denunciados por la ciudadana Laura Fernández. Esta legislatura se ha caracterizado por el hecho de defender los derechos políticos de las mujeres. Nos llamamos la legislatura de la paridad, por si algunos lo hemos olvidado. Sé de los compromisos que tiene esta legislatura y sé que esta legislatura está en favor de las mujeres. Sé que esta legislatura se pronunciará en contra de cualquier tipo de violencia. Soy mujer, tengo derechos y rechazo cualquier tipo de violencia política en cualquiera de las mujeres. Muchas gracias. Es cuanto.